Carlos Piciotti, que estarán entonces ya en la línea de salida. Ya empiezan a cumplir entonces Estados Unidos, lo ven ustedes en pantalla, escoltado por Venezuela. El venezolano que se va metiendo ahora allí también, ya se abre un poquito, aparece Guatemala también. Estados Unidos con los dos representantes están ahí, ¿no? Está Ryan de Jackson y también lo hace Einstein Hallett, que está por Estados Unidos. Está Guatemala, está también metidito allí Venezuela. Vamos a ver cómo va a ser el comportamiento de Brandon Torres, de Santiago Serquera también, y Costa Rica y al Matus. A ver, Estados Unidos se abre por ahora, veo ya, empiezan a quedar 23 vueltas aquí en la pista mundialista. Se acercaba ahora el segundo y pasar es Jacobo Menchón de Estados Unidos, 116, ya lo ven ustedes en pantalla. Viene también ahora Colombia, ahí está Sebastián Flores, metidito en el lote. Saben que pueden empezar a acomodarse en las dos posiciones importantes cuando ya sube la campana. Nos indica entonces que vienen, vienen, vienen los puntos, vienen los puntos a ver el ahorro para Estados Unidos, empieza a abrir el camino. Ya vemos ahí a Ryan Jackson de Estados Unidos en el primer lugar, pasando línea de contrameta, se desprendió la curva. Vienen a arañar los primeros puntos, empiezan a tejer el podio, a construir la presencia en podio para Estados Unidos. Estados Unidos con los dos o tres primeros puntos, dos para Ryan Dawson y uno para Jacob Melton. Bueno, Venezuela que se le pega la rueda, a ver, se quiere meter para buscar la posibilidad allí. Bueno, aquí suma, ya cambia la historia, viene Corona para Venezuela, Joan, está pegando a la rueda de los dos de Estados Unidos. Sin embargo, ya empieza a observar usted allí a Sebastián Flores, que busca el camino para puntuar en línea de meta. Ahora que se abre nuevamente ya los dos primeros puntos, Eric. Ocho ha obtenido dos puntos Sebastián Flores, el colombiano y el número 64 suma también ya dos puntos. Dieciocho vueltas todavía en pista, ya lo están observando ahora que se abrieron. Ahora para buscar Colombia y Venezuela, se quedó un poquito ya Estados Unidos. Están marcando el paso, el colombiano viene ahora. Flores que toma confianza, cuatro puntos, empieza a se recarre al primer lugar. Ya está liderando también con cuatro puntos, viene nuevamente Estados Unidos a reaccionar. Bueno, se iban metiendo Estados Unidos allí, se dio cuenta que Colombia estaba igualando la puntaja. Sí, es primero en este momento Sebastián Flores con seis puntos. Segundo, Ryan Dawson de los Estados Unidos con cinco. Y tercero, Johan Corona de Venezuela con tres. Bueno, se soltó de los primeros lugares Venezuela, pero aquí vuelve a sumar entonces Colombia Sebastián Flores. Sebastián Flores, Sebastián Flores ya lleva ocho puntos, cinco. Carlos Jesús Piciotti de Colombia hace su primer punto. Bueno, ahora la carrera la empieza a marcar Colombia. Ahora Piciotti vuelve a sumar, llegaría a tres puntos y veintidós también ahora para acomodar, regresé con el número veintidós. Bruno Uguña de Ecuador hace un punto. Puntos, cinco y veinticinco. Bueno, ahí están entonces la sumatoria de puntos, vuelve a llegar ya a pasar entonces cinco puntos. Llega entonces cinco, el número marcado, el número que identifica a Piciotti, cinco, cinco. Y el veinticinco, Nicolás García de Ecuador hace su primera unidad. Ahora son tres para el ecuatoriano. Muy bien, vuelve a sumar entonces ahora está Piciotti acercándose al segundo lugar. Ya está un punto de Sebastián Flores. Domina la carrera de Colombia ahora en puntuación está también Sebastián Flores. Y Piciotti, un punto, la diferencia, ocho y siete respectivamente. Se van a ir Sergio Sena de República Dominicana y Alexander López de Guatemala. Bueno, aparece cinco, hace dos puntos. Ya suma ocho, Carlos Jesús Piciotti. Y suma un punto el cuarenta y dos, Gabriel Reyes. Se retiran otros deportistas. Bueno, mucha atención, viene nuevamente para sumar Piciotti que se abre. Ahora el cuarenta y dos suma su segundo punto. Atención que ahora Colombia domina ya la carrera cuando cuentan diez, diez vueltas. Noventa y siete, Franco Alvarado se va de Perú. Veinticinco, veinticinco y cinco. Otro de los que se fue también, ciento treinta y dos, Ricardo Tapia de México. Ojo que está tejiendo la medalla de Colombia. Doce puntos ahora, viene Piciotti también para acomodarse allí. Sigue sumando, sigue sumando. Ahora un punto, vuelve a línea de beta entonces para acomodarse. Está metiéndose allí ahora para Sebastián Flores que vuelve a sumar, Erick. Ya tiene siete puntos, Nicolás García y el número ocho, Sebastián Flores, tiene nueve unidades. Muy bien, entonces los que se están acercando, atención que se está metiendo con el veinticinco. Allí también, Nicolás García de Ecuador a buscar presencia en el podio porque los colombianos se abrieron ahora para buscar nuevamente. Nuevamente viene ahora Ecuador, veinticinco y el segundo fue el veinticuatro. Sí, señor, aparte de eso también salieron de competencia Santiago Sequera, Venezuela y Ian Mateus de Costa Rica. Ciento cuarenta y cuatro suma su primera unidad, Joaquín Siarrus de Argentina y el número veinticuatro. Hablamos de Joaquín Loyola de Ecuador, ya lleva tres unidades. Seis vueltas, van a quedar en la pista, siempre va a ser importante sumar, acá vuelve a sumar. Se mete ahora un punto más, se está llegando a cuatro, sin embargo, el que se está acercando ahora es con el número ocho, Sebastián Flores, que sumó un punto. Está liderando la carrera Piciotti para Colombia. Once y once tienen Carlos Piciotti y Sebastián Flores. Ahora se va adelante con trece puntos Sebastián Flores y el número ciento diecisiete suma un punto. Hace seis ya, Ryan Dawson de los Estados Unidos. Oiga, qué carrera para Estados Unidos, volvió a meterse ahí, Eric. Bueno, ahí está. Atención que viene ahora sumando dos puntos más a Estados Unidos. Y ahora también se mete a sumar allí con un punto más para Piciotti. Esto para los colombianos está en mano a mano para hacer el uno, dos. Ahora se abrió nuevamente, está liderando, cambia la historia, Sebastián Flores se va arriba en la carrera. Un punto lo separa. Lleva quince, quince lleva Sebastián Flores de Colombia, tiene doce, Carlos. Jesús Piciotti y diez, Nicolás García de Ecuador. Bueno, muy bien. Ahí está ahora. Salió de competencia también Johan Corona de Venezuela que ya había sumado tres puntos. Suma su primer punto, Manuel Cristóbal Marchand de Chile. Ya tiene diecisiete. Sebastián Flores, medalla de oro. Oro, entonces, definido allí. Ahora se abre el oro, está para Colombia, va a buscar nuevamente allí. A ver, Flores, que se marca el camino para bañarse en oro. Viene también para terminar en el balaje final. Y cerrar en el grupo por línea de meta. Colombia que se baña en oro nuevamente metiendo espacata. El primero fue el número ocho. Venía el ecuatoriano en el segundo lugar. Y Chile que alcanza a dañar un punto metiéndose allí en el grupo. Pero el oro está.